Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues yo los he traído hoy día a un parque zonal, es uno de mis favoritos, el parque zonal Sin Chirroca y les voy a enseñar cómo llegar, qué hacer, qué hay para ver en este parque, en esta nueva normalidad y pues empecemos con el vídeo, yo soy Li y esto es Li, ¡Vérate! Llegar aquí no es nada complicado, así que yo te voy a dejar las rutas que puedes tomar en la descripción del vídeo, dependiendo de dónde vengas Para llegar hasta aquí, yo tomé en evitamiento la empresa de transporte El Rápido, más conocida como La 5 El carro te deja en la misma puerta del parque de la avenida Universitaria, sin embargo, este acceso está cerrado temporalmente El ingreso al parque tiene un costo de 3 soles por adulto, si deseas más datos de la entrada, te los dejo en la descripción del vídeo Antes de entrar, te medirán la temperatura y echarán alcohol en tus manos Por cierto, les cuento que la entrada principal antes era por avenida Universitaria, pero debido a esta nueva normalidad, la nueva entrada es por la avenida Jamaica Yo vine aquí un día particular y no había tanta gente, así que se podía mantener el distanciamiento social Amigos, les cuento que las zonas para hacer gimnasio, pues no están habilitadas, están cerradas, pero lo que sí está abierto son las zonas deportivas Como las zonas para practicar básquet, volei o también jugar fútbol Además, los juegos para niños también están cerrados Les cuento que este parque zonal es uno de los más grandes que hay de todos los parques zonales, amigos Así que siempre es el más recomendado por mí porque cuenta con varios espacios para que puedas recrearte tú y tu familia O si no, si viene solo, pues también lo puedes hacer, así que te lo recomiendo Por cierto, aquí no alquilan bicicletas, pero puedes traer la tuya sin un costo adicional Eso sí, tienes que traer un casco protector Amigos, les comento de que ustedes si desean comer aquí, pueden hacerlo, pueden traer algunos snacks O hay pequeños puestos abiertos para que puedan comprar algo Así que no hay problema por eso, eso sí, la zona de picnic no está abierta, amigos Entonces tendrían que comer en el pastito y les recomendaría que traigan algo para poner en él, en el pasto Para que pues puedan tomar sus alimentos, puedan comerlos Así que esa es mi recomendación Ya les digo que este parque es muy grande Sin embargo, solo la tercera parte del mismo está habilitada por motivos de bioseguridad Amigos, les comento de que muchas de las áreas de este parque zonal están cerradas, amigos Como por ejemplo, animárboles Que si no sabes de qué te estoy hablando, son animales hechos a gran escala Te invito a que veas el video que hice hace un tiempo ya en ese lugar Te dejo el link por aquí arribita Y pues también está cerrada la laguna Muchas de las áreas bonitas que tiene este parque, la verdad, están cerradas, amigos Sin embargo, no te desanimes Hay muchas opciones en cuanto a parques zonales Si vienes del cono norte, pues sí te recomiendo que vengas aquí Y pases un rato tranquilo Pero si vienes del cono sur o este Te recomendaría que vayas al parque zonal Huáscar Que en realidad está abierto todo Lo que sí está limitado es el acceso a la laguna Pero en realidad todo el parque lo tienes para disfrutarlo completito Así que te dejo el link también por aquí arribita Para que veas qué tal es y qué puedas ir Y bueno, ahora sí, a tomar un poco de sombra Amigos, sí, pues me voy a sentar un ratito a descansar Durante todo el trayecto, amigos En realidad lo preferible es que cuando están cerca de personas No se quiten la mascarilla Hay personas que se están quitando la mascarilla Pero cuando están alejadas Y yo creo que eso sí es válido Porque quieres respirar aire puro En mi caso, yo también lo voy a hacer un momentito Porque de verdad sí necesito respirar un poco de aire puro Amigos, estaba sudando hace un momentito Pero pues ustedes también lo pueden hacer Siempre cuidando y respetando Que no haya nadie cerca Eso sí sería bueno, amigos Amigos, si llegamos al final del video Espero que les haya gustado Ha sido un video muy cortito, la verdad Les prometo seguir haciendo videos Pero un poquito más largos Y pues, cuéntenme ¿Qué tal? ¿Ustedes ya han venido a este parque? ¿No han venido? ¿Quisieran venir? Cuéntenme abajito en los comentarios Espero que les pueda servir este contenido Que yo estoy creando Y si tienen mayores sugerencias Escríbanme también abajito Porque yo siempre estoy leyendo Y contestando los comentarios Que ustedes me hacen Así que, cuídense muchísimo Nos vemos en un siguiente video Y ya saben que les mando La mejor vibra de este mundo En su camino, amigos Cuídense mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!